El 2021 será clave para el mundo. El primero de enero el Reino Unido saldrá del mercado único y el mercado aduanero de la Unión Europea, después de meses de negociaciones para llegar a un eventual pacto que lograra regular lo que sería la relación comercial, algo que le pone un punto final a lo que fue el proceso del Brexit, la separación del Reino Unido y del bloque. Otra fecha clave será el 5 de enero. Ese día se espera que la Asamblea Nacional elegida en las cuestionadas elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, organizadas por el régimen de Nicolás Maduro y donde no participó la oposición mayoritaria venezolana, asumirá el control de la única institución que no estaba en manos del oficialismo. Por su parte, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ha insistido y ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que lo sigan reconociendo como presidente interino de Venezuela y para que también la Asamblea elegida en el 2015 de mayoría opositora siga siendo reconocida a nivel internacional. Ese mismo día, el 5 de enero, serán las elecciones en el estado de Georgia, donde se definirán dos curules del Senado estadounidense. Son claves porque, si los demócratas logran arrebatarles a los republicanos esas dos sillas, es muy probable que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, tenga una mayoría en la Cámara Alta del Congreso estadounidense. Esto, por supuesto, facilitaría el gobierno de Biden una vez asuma el poder en los Estados Unidos. Y siguiendo por el lado de Estados Unidos, Joe Biden asumirá las riendas de la Casa Blanca el 20 de enero de la mano de la vicepresidenta electa Kamala Harris. Ese día se espera que el presidente de los Estados Unidos anuncie medidas muy severas a propósito del COVID-19 y de cómo el país empezará a lidiar con la pandemia. Entre ellas ha anticipado, por ejemplo, pedir que se use de manera obligatoria el tapabocas por al menos 100 días y sacar adelante la campaña de vacunación para tratar de detener el virus. Otro momento clave para América Latina serán las elecciones que tendrá Perú el 11 de abril. Después de que el país latinoamericano pasó por una crisis en noviembre pasado, cuando en menos de una semana tuvo a tres presidentes, los peruanos deberán elegir quién será el reemplazo de Francisco Zagasti, quien fue el último congresista en asumir el mando del país, quien tiene estos meses no solo para lidiar con los duros efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía peruana, sino también con una crisis política que debe garantizar un proceso electoral para que los peruanos puedan elegir a su nuevo presidente. Ese mismo día, el 11 de abril, los chilenos tendrán que volver a las urnas para elegir a los 155 constituyentes que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente con la que se busca reformar la Constitución chilena, que fue heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Estos 155 miembros estarán repartidos de manera equitativa entre hombres y mujeres. Otra de las noticias que llamará la atención será la visita que tiene programada el Papa Francisco a Irak. Este será su primer viaje desde que comenzó la pandemia del COVID-19 y está programado para que tenga lugar entre el 5 y el 8 de marzo del 2021. Al momento de anunciar el viaje del sumo pontífice, el Vaticano, dijo que este simboliza un gesto de cercanía hacia toda la población de ese martirizado país. Y en un momento en el que Chile definirá no solamente quiénes serán los constituyentes, también en el 2021 deberán elegir al nuevo mandatario. Una fecha que será clave. Se trata del 21 de noviembre, cuando los chilenos deberán escoger el reemplazo del actual presidente Sebastián Piñera, en un momento en el que Chile atraviesa una crisis social y donde también está lidiando con las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Uno de los países latinoamericanos que irá a elecciones en este 2021 será Ecuador, que el 7 de febrero irá a las urnas para elegir al reemplazo del actual gobernante Lenín Moreno, quien llegó a la presidencia de Ecuador hace cuatro años de la mano de Rafael Correa. Por el momento está claro que Lenín Moreno no buscará la reelección y los nombres que más suenan para esta primera vuelta en las elecciones presidenciales son, por un lado, el del empresario Guillermo Lazo y, por el otro lado, del lado de la izquierda, el candidato Andrés Araúz. Los argentinos en el 2021 también estarán convocados a las urnas. El 24 de octubre tendrán que ir a votar para lo que serán las elecciones legislativas, algo que es considerado un termómetro para los gobernantes de turno. En esta oportunidad, quien da el desafío será el presidente Alberto Fernández, quien ha perdido popularidad justamente por la pandemia del COVID-19 y por la grave crisis económica que atraviesa ese país. El 26 de septiembre, los alemanes irán a elecciones generales para elegir al sucesor de la canciller alemana Angela Merkel, quien completa ya 16 años en el cargo, una de las gobernantes que más tiempo ha estado en el poder en Alemania. Esto mientras en el país la prioridad seguirá siendo la lucha contra la pandemia del COVID-19. Merkel, hay que decirlo, ha sido una de las líderes europeas que más ha influido en la última década en las decisiones de la Unión Europea de cara al bloque y de cara al mundo. Estas son las proyecciones del año 2021, un año que estará marcado también por la gran campaña de vacunación que se espera arranque en todo el mundo para luchar contra la pandemia del COVID-19.